Que ya no sé que voy a trabajar ahorita contigo, Eddy, porque ya muchas cosas que antes me molestaban ya no me molestan. Y ahorita que vengo a la sesión ya no sé qué voy a hacer, pero quiero explorar a ver qué tengo ahí escondido por ahí. Recuérdame, la vez anterior, ¿hace cuánto tiempo fue? Creo que fue en mayo, ¿no? Mayo, sí, me parece que fue en mayo, ¿no? Entonces de mayo a agosto estamos hablando de tres meses, ¿no? Sí. Y en aquella ocasión, ¿cuál era lo que venías a tratar? Mi dolor de rodilla derecha, que me dolía mucho. A ver si recuerdo tu sesión, ¿el origen estaba en una vida pasada o en varias vidas pasadas, no? Ajá, cuatro, cuatro vidas pasadas. ¿Donde normalmente te lastimabas ahí? Me lastimaba en la rodilla. Sí. Sí, como que me quiero acordar de tu sesión. Siga platicando. ¿De mis sesiones anteriores? No, no, nada más de la molestia. Ah, no, pues la molestia de la rodilla ha mejorado mucho, pero aún no se ha quitado del todo. Del todo. Pero me quedo como sanando más. Paulatinamente. Paulatinamente. O sea, vamos a pensar que del 1 al 10, antes, ¿en qué número estaba de la sesión? Después de la sesión y en estos tres meses, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado hasta llegar a qué número? Pues bueno, del 1 al 10, que tenía 10, vamos a suponer, y este, ya me ha bajado como a, a 6, bueno, 6 y medio, 7, pues a veces son más de 7, porque sí quisiera que siguiera sanando. Claro, es que hay que también revisar qué son los pensamientos, ¿no? Ajá. Lo que estamos alimentando nuestros pensamientos. ¿Qué otra cosa viniste a sanar ese día a trabajar? ¿De aquel día? Ajá. Ajá. De, de... ¿Sabes en mayo qué? ¿Fue nada más la rodilla u otra cosa? No, pues salió la rodilla y de ahí ella salió como, me fui lastimando. Ajá. Ya, ya, ya. O sea, no... ¿Y ahora qué vienes a trabajar? Pues es lo que digo, que no sé. Vamos a esperar un poco. Porque no... Pues a lo mejor algo que tenga que ver con mi cuerpo. Tal vez... En cuestión física, ¿cómo te refieres a enfermedades o algo así? Física? Pues no, enfermedades no tengo, soy muy sana ahorita. Ok. Digo, no he descubierto nada, pero... Este... Pues no sé, como que hay una pelea así con el cuerpo. Ok. De acuerdo. Entonces, de la sesión anterior a esta ha mejorado mucho tu rodilla. ¿Qué otra cosa ha mejorado más? Pues que te digo que cosas que antes me molestaban, ya no me molestan. Por ejemplo. Mmm... Pues en general, así de detalles, este... Y ya soy más... Me cuido más a mí. Ah, ok, ok. Me cuido más a mí, pongo más límites. Te cuidas. Pones más límites, te cuidas, te cuidas más a ti que a otros. Ajá. Los invito. Por ejemplo, tenía muchas ganas de ir. Hace ocho años tenía ganas de ir. Aquí a... Este... A la tirolesa que me quedaba aquí en tres horas. Ajá. Y nunca podía ir. Hasta que ya me pusieron hasta aquí. Los invité a todos. Y ya me fui con... A los que sí quisieron y pudieron ir. ¡Qué padre! Pero ya dije, ya no se me pasó otro año. Otra... En otra ocasión hubieras hecho eso. ¿Cómo? ¿En otro tiempo no hubieras hecho eso? Mmm... Pues no, no creo. ¿Qué hubieras estado esperando o qué? Pues esperando que alguien me dijera, ya, ándale, pues vamos. Entonces cuando tú pones manos a la obra, entonces ya lo haces. Sí. Y antes no ponías manos a la obra. Y puse las manos, ¿cómo? Puse las manos. ¿No ponías manos a la obra? Pues no. O sea, como que muy... Así, como que no... ¿Cómo? Sí ponía de repente, pero así como que había un permisito o algo así de extra. Y ahorita que dijiste una vez. Sí. Muy bien. Excelente. Sí, eso sí. Muy bien. Entonces hoy estamos a día... Veintisiete. ¿De? De agosto. En... 2018. En Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua.